¿Y de qué parte me llamas? Santo Domingo. Santo Domingo invita. Adelante hermano con su pregunta. Mi madre nos pidió, somos cuatro, y nos llegó el mensaje de 60 días. A dos nos llegó cita, somos, pero llegué a 2016 de febrero, y los dos que nos enviaron la cita, somos de febrero de 2022. Está aprobado. ¿Para cuándo nos suma cita? Muy bien hermano, entonces, ¿cuántos casos son? Cuatro. Cuatro. ¿Hay dos que tienen cita ya? Sí, le llegó en este mes. ¿Cuándo usted completó los seis pasos? En el 2022, febrero. Febrero. Bueno, pero la suya viene por ahí hermano, ya en cualquier momento, ya viene subando por ahí. Ok, muchas gracias. Así que no se desespere y atento al correo electrónico, porque muchas veces, señores, entendemos que no tenemos cita, sin embargo, ya la perdimos. Por eso hablamos, es importante que usted revise su caso, revisa su correo electrónico, busque un correo no deseado, entra a su plataforma. Si su caso dice que está en la embajada, usted perdió la cita ya. Esta semana recuperamos incluso dos citas de personas que no tienen un correo en su plataforma, la envían, el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, el padre, no tienen tiempo para eso en Estados Unidos. Es usted que tiene que poner atención a su caso. Así que si usted está al recibir la cita, si ya usted tiene más de dos años, con seis pasos aprobados, si el boletín de visa lo abarcó, pues haga una cita en nuestra oficina. Mira, yo vine por aquí a revisar mi caso, yo quiero saber si mi correo electrónico está bien, yo quiero poner mi correo electrónico, porque usted puede perder la cita en cualquier momento, o pudo haberla perdido. Muchas personas entienden que están esperando cita, sin embargo, ya la tienen en su correo electrónico, es cuestión de buscarla en su correo electrónico, porque por ahí puede estar su cita consular. Atención. Saludos. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿De qué parte usted me llama? De aquí, de Licey. Dígame Licey. No, pero órganme, yo soy ciudadana. Soy niño de 10 años. Siempre me he probado seis pasos, ¿verdad? ¿Me puede repetir la preguntita? Que te escuché un poquito entrecortado, please. Ok. Ahora, mira, yo soy ciudadana. Sí. Estoy pidiendo a mi niño de 10 años. Sí. Los seis pasos me lo aprobaron en diciembre de 2023. ¿Para cuándo usted cree que no le llegará la cita? Yo diría que tres meses más o menos, porque las últimas citas que llegaron son de septiembre, y estoy seguro que a final de este mes, o a principio del otro, van a llegar muchas citas ya de octubre, y quizás hasta de noviembre. Y de noviembre, o sea, que todavía en agosto, me lo puedo decir, me la llegué a la cita. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Usted tiene cita, mi amor, máximo septiembre, máximo septiembre, puede ser en agosto. Ah, ok. Está bien, entonces, gracias. Eso se lo garantizo yo. La experiencia me dice que usted tiene cita antes de septiembre. Muy buenos días. Saludos. Sí, saludos. Hola, ¿de qué parte me llamas? De Santiago. Adelante, Santiago. Monterrico. Adelante, bella dama. Sí, yo quiero saber. Yo soy F4. Fecha de prioridad de mayo 2013. Mi hermano está en Carolina del Sur. Yo he escuchado que, aunque el boletín diga que van por el 2007, todo va a depender del lugar de donde me estén solicitando. ¿Eso es cierto? No, mi amor, eso es para inmigración aprobar el caso. Depende del estado donde caiga, o sea, el centro donde caiga. Dame, señor director, el boletín de visa. Un momentito, mi amor, déjame ver exactamente. Te voy a decir cuándo te puede faltar para la cita. ¿Tú eres de qué mes, mi amor? Tú eres de mayo del 2007. Yo soy de mayo 2013. Tú eres de mayo del 2013. Quiere decir que me faltan, como dice ahí, como seis años. Ay, correcto. Pero ya tu caso está aprobado, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya tu caso no está en ningún centro, sino que está en el departamento de estado esperando por que haya una visa disponible para usted. ¿Seis años le faltan? Seis años, adiós. Está bien, gracias. Ok, en teoría. Puede ser un poquito más. Creo que le estamos ayudando ahí. Saludos. Buenos días. Vamos a darle calor, señor director, a la gente de YouTube. Please, la gente de YouTube del mundo que está con nosotros. Ellos preguntan, yo respondo. Así estamos, señores, dándole calor a la gente del mundo, México, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Centro, Suramérica. Gracias por la sintonía, la gente de que están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, LMS. Sobeida Bautista. Gregorio, estoy muy preocupada por mi caso, que yo pedí a mi esposo y mi hijo en el 2021 y no me han llegado nada. Dice que pidió a su esposo y a sus hijos en el 2021. Me gustaría saber, bueno, me imagino que ya es residente. 2021, lo que pasa, mi reina, es que inmigración está durando tres a tres años y medio, más de 36 meses para aprobar ese caso. Me imagino que todo está normal. Sin embargo, si desea una consulta para estar más segura, pues hazlo a través de nuestra oficina, 809-734-8570. Avelino Pérez Rivera, ¿de qué vale que UCIS avance si no avanza la cita siempre dos años y medio? Bueno, dice por aquí, ¿a qué número hay que llamar? Bueno, si es para consulta aquí en nuestro programa, 809-226-3353, 809-226-3353. Y si es para consulta privada con nuestra oficina, 809-734-8570, 849-507-8570. Después de mandar las huellas, ¿cuánto tiempo para dar respuesta? Bueno, no sé a qué se refiere, a qué tipo de huellas se está refiriendo José Alberto. Vamos para la calle. Buenos días. Saludos. Buenas, una pregunta, por favor. Dígale, líder. Yo soy F2B. Sí. Tengo cita en el consulado. ¿Es cierto que la FIDAV y esos documentos financieros hay que llevarlos todos en original? Mi peticionario tiene que mandarme todos los originales. No, eso no es correcto. Se lo pueden mandar por correo y usted lo imprime, mi líder. Debe subirlo a la plataforma, los taxis 2023. Peticionario y fiador. Y usted lo lleva al consulado, se lo envían y usted lo imprime, sencillamente eso. No tienen que ser originales. Ah, de acuerdo. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Los únicos documentos originales, señores, son las actas, nacimiento, divorcio y matrimonio. Los demás pueden ser copias, ¿correcto? Saludos. Hola. Además, atención, si usted tiene todo subido a la plataforma, en un 95% el oficial no le pide ningún tipo de documentos. Reitero, si usted tiene todo en su plataforma, las evidencias de la relación, los divorcios, el AFIDAV, los taxis 2023, peticionario y fiador, buena conducta. En un 95% el oficial no le pide nada. Incluso, si usted está bien completo en la plataforma, hay muy pocas preguntas para las peticiones de esposos. Porque el oficial revisa, verifica y se da cuenta que usted se casó por amor y de buena fe con todas esas evidencias que a usted le subió. Si usted no la sube, él presume que su matrimonio es por negocios. Usted no me está convenciendo. Entonces, comienza a hacerle preguntas. Comienza a hacerle preguntas. Los separa, etcétera. Ya usted sabe. Saludos. A su orden, ¿de qué parte usted me llama? Adelante. Mi cuñada pidió a mi esposo, o sea, a su hermano. Entonces, los papeles, ellos los recibieron en el 2011. Sí. Perfecto. Están trabajando en 2007. Ya les respondí. Los sometieron en 2011 y están trabajando en 2007. Ahí faltan unos cuatro o cinco años más o menos. Saludos. Hola. Bueno, saludos. Muy buenos días. ¿De qué parte me llama mi hermanito? De Santiago lo llamo. Adelante, líder. Para mi cita consular, debo llevar, de mi madre me está pidiendo, menor de edad, ¿verdad? F2B. Debo llevar evidencia de la residencia de ella, el pasaporte de ella, ese tipo de cosas. Debe llevar el pasaporte, de llevar copia de residencia, los taxes, ya el alfidevi firmado por ella, hermano. Pero copia, de verdad. Copia de residencia de ella, copia de su pasaporte. Eso es correcto, mi hermano. Todo copia. Ah, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Atención, Jensi. ¿Sabía usted que si usted va a buscar visas...